¿Sabes qué es taxiedad? Uno, es el afán de aceptación en las redes sociales que lleva a algunas personas a publicar contenidos de forma compulsiva. Dos, es la obsesión de algunas personas por consultar en internet los síntomas de múltiples enfermedades que creen padecer. Tres, es la sensación de angustia que sufren algunas personas cuando no reciben respuesta inmediata a sus mensajes. Si tu respuesta fue la número tres, estás en lo correcto. La taxiedad es uno de los síntomas de la ciberdependencia. Produce en las personas altos niveles de estrés y puede causar insomnio. Si te estresas en exceso cuando te dejan en visto o no te responden inmediatamente, debes tener en cuenta que aunque las personas están conectadas, no necesariamente se encuentran disponibles y evita terminar siendo una molestia para tus contactos.